Música Su silueta en otro tiempo era una ingrávida aspa Corona negra en el cielo, salvaje y puro de Iberia Rondo en cena ni llanura que no conociera el paso Ágil y majestuoso de su fiesta envergadura Hoy las persigue la muerte, envuelta en la castilina O desde el cañón de un asma, del guardia de un latifundio El letal abrazo de reviles de kilovoltios, de líneas que cuadricula El espacio azul El ex barrio azul Vuela 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 Abocadas al ocaso, son el motivo doliente De unos hígonos siniestros, replicas de mala suerte Otras prosperan en cambio, en los bosques de la gente Retornida Retornida de unas almas, tan duras como la muerte Vuela 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 Vuela